El Guadalajara Basket disputa esta tarde su segundo amistoso de la pertemporada. Será ante el Pozuelo, en el Palacio Multiusos y a puerta cerrada. Los morados siguen trabajando de cara al inicio del curso, previsto para el 7 de noviembre, después de un primer aplazamiento por la pandemia que estamos viviendo. Los de Román Pinado ya han disputado un amistoso que se solventó con victoria a domicilio 62-86 en la cancha del Boadilla.